La asociación, el principal objetivo de la asociación fue dedicarnos al medio ambiente. Nosotros reforestamos, reforestamos una quebrada que nos hizo desastres y fue acabada, la cual ahora la tenemos muy bien, tenemos tres hectáreas con un diámetro de 40 metros al lado y lado. Eso para nosotros ha sido un orgullo y nos han felicitado y hemos tenido apoyo por eso. Con Oportunidades Rurales tuvimos la oportunidad de que nos apoyara, ellos se dieron cuenta, ellos se dieron cuenta de que en realidad estábamos trabajando con una realidad, entonces enseguida nos apoyaron y ha sido con una capacitación de Oportunidades Rurales, una capacitación muy extra, la cual hemos cogido muy bien. Por ejemplo, nosotros tenemos producción de panela limpia y ellos nos están apoyando, ellos nos apoyaron mucho porque nosotros estamos, los desechos, en vez de arrojarlos a la quebrada o a otras cosas, nosotros los utilizamos para el alimento del ganado. La Ruta Verde para nosotros es el medio ambiente, es prácticamente, hablándolo, realmente es cuidar la naturaleza sobre las aguas, sobre toda la diversidad de las aves, de todo eso para nosotros es lo principal, para nosotros es la Ruta Verde.